Hola, este es un lego nuevo que tengo, que compré en Target. Es para niños de 9 a 14 años. Es el... Es el lego número 75094. Se llama el Imperial... ¿La nave? La nave Imperial Tilerium. Tiene 937 piezas. Y tiene 6 bolsas. Tiene 5 monitos. Chewbacca, Princesa Lía, Han Solo, un soldado de Endor, otro soldado de Endor. Vamos a quitar la caja. El primer detalle que aquí está, es donde está Han Solo y Chewbacca. Ahí está la ventanita. Y se puede abrir esto para que pongas los dos personajes. La segunda es, hay millones de pistolitas así, que se pueden mover para abajo y para arriba, para defenderse. Y aquí, la única forma de que dispares a estos dardos es si disparas así y... Vienen volando. Ya, nada más. La primera es, que me hace falta. Gracias.